En el pendedor de mi corazón, te englavaste tú Y es la razón de vivir por ti en vez de quererte más Nadie te podrá arrancar jamás de mi pendedor Porque con amor, se englavó mi cerebro en mi corazón Será un error de tu parte, si quiero pensar que tú te le irás No es que tú te has dado cuenta, que cada minuto te me adentras más En el pendedor de mi corazón, te englavaste tú Y es la razón de vivir por ti en vez de quererte más En el pendedor de mi corazón, te englavaste tú Y es la razón de vivir por ti en vez de quererte más Nadie te podrá arrancar jamás de mi pendedor Porque con amor, se englavó mi cerebro en mi corazón Será un error de tu parte, si quiero pensar que tú te le irás Y es la razón de vivir por ti en vez de quererte más En el pendedor de mi corazón, te englavaste tú Y es la razón de vivir por ti en vez de quererte más De vivir por ti en vez de quererte más Y es la razón de vivir por ti en vez de quererte más Brudería, debes ser el brudería, para que diga tu nombre, mi alma que está en agonía. Me adueñaste, ahora siempre de mi vida, no le encuentro explicación, debes ser el brudería. ¿Qué otra cosa puede ser, si tu cariño es ángelo, algo me diste a meter, con tus besos de veneno? ¿Qué otra cosa puede ser, si tu cariño es ángelo, algo me diste a meter, con tus besos de veneno? Para que diga tu nombre, a pesar de esta agonía, a pesar de esta agonía. ¿Qué otra cosa puede ser, si tu cariño es ángelo? ¿Qué otra cosa puede ser, si tu cariño es ángelo, algo me diste a meter. Revenceré la brudería, para que diga tu nombre, a pesar de esta agonía. ¿Qué otra cosa puede ser, si tu cariño es ángelo, algo me diste a meter, con tus besos de veneno? ¿Qué otra cosa puede ser, si tu cariño es ángelo, algo me diste a meter, con tus besos de veneno? ¿Qué otra cosa puede ser, si tu cariño es ángelo, algo me diste a meter, con tus besos de veneno? Esta agonía personal está, sin falta, con tus besos de veneno, algo me diste a meter, con tus besos de veneno? Por eso es que me caes tan suave, si tú no lo sabes, entérate, entérate, linda mujer.